En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, del Pueblo de Dios, dice Amén Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno solo pero en tres personas, primero ni segundo ni tercero, un solo Dios en tres personas, Amén Un reino dividido, pero un reino unido, Amén Quien vive, a su nombre y a su pueblo, con Cristo somos más que victoriosos Bien, en esta hora de la tarde, pues acá van a agradecer nuevamente este santo privilegio, Dios van a permitir que acá van a predicar su palabra Recomendación siempre, perdón, humanamente a veces se nos olvidan las cosas cuando viene concentrado en lo que hacemos, hermano Perdón que le digo hermano, porque ya pronto, al ordenar ya no lo decimos hermano Alermejor, ya se habla, ni modo hasta cela, alguien que ya es no por su edad, sino que por el cargo que cumpla, verdad Amén. Muchos ya no quieren usar un yeso, prefieren ir con el huesero Y el huesero si lo agarra bien duro pero llega a su lugar Así es la palabra de Dios Bien, Dios que no bendecir a todos los hermanos que están en Estados Unidos Que van a saludar uno por uno por nombre Hermano Pedro de Palamonte Un fiel oyente que nos va a la tierra fría Que van a comunicar Que van a comunicar Calle al hacer el saludo Tiene que dar a ver Sentir las transmisiones a través de la emisora Gineal Estéreo Démosle palmas para saludarlos y animarlos en el Señor Pero no es necesario que sea necesario que pongan en práctica Amén Beto te van a ofrecer Biblia Y es un buen comienzo de la iglesia católica ¿Van a estudiar toda la historia de la iglesia católica en aquel entonces? No estoy mintiendo En el tanto en colegio tienen que recabar información para que sea un evangelista Pero Amén Antes solo el sacerdote tiene el poder y la potestad y el privilegio de leer la palabra Pero seguimos Analfabetos en la Biblia Mucho analfabetismo en la Biblia Así que vamos a ayudar Ahora Dios Cuandoagne aceitamos para que sea un evangel Cum hemos conocido Un stacks deseefacable para que sea un nuevo Porque nuestra Thanks Biblia Y lo sigamos por esto Chiquiquiquiqui bajir Biblia Y genial la palabra ay Señor cuantos tan gracias a Dios por esta palabra Evangelio San Mateo en su capítulo 7 su verso 15 lo terminamos en el número 20 lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Gloria a ti Señor Jesús cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios vienen a ustedes disfrazados de ovejas pero por dentro son lobos feroces ustedes los pueden reconocer por sus acciones pues no se cosechan uvas de los espinos ni higos de los cardos así todo árbol bueno da fruto bueno pero el árbol malo da fruto malo el árbol bueno no puede dar fruto malo ni el árbol malo da fruto bueno todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa al fuego de modo que ustedes los reconocerán por sus acciones palabra del Señor yo lo que hermano en tanto que no van a impactar cuando la palabra esta palabra por eso juntir un ciclo Dios en concuerda en consecuencia juntir es que todo es que todo es una orden como se identifica el verdadero cristiano esa es la pregunta es que Probando que van a asegurar de que sí, bueno el calor Y todo árbol bueno da fruto bueno, que chávez, hijo de Dios Y todo cristiano verdadero pegado a la ley de Dios, a la enseñanza de Dios Fruto Ojo un tiempo que anda bien especificar, bien tabularlo a un predica Y aquí que viene fruto que ha hecho cuando No hombre ya bendiciones dale, y dale un fruto La palabra de Dios es cielo y tierra pasará Pero más mi palabra nunca pasará Si te adueñas Si cabana oeche, luzzik Dios, haré luzzik Dios, que tocó y agúk, luzzik Dios, que tocó mi pasielo y luzzik Dios, que haya Que la taqwa chinem para la caslemada Amén Amén Utsik Dios, que hubiera La coca, luzzik Dios, que ruido, que ya no es tan fácil para la piedad de mi No es tan fácil para que el corazón sea No, 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 no. No, 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 no. Colosenses en su capítulo 4 Su verso 5 y 6 La palabra de Dios Compórtense sabiamente con los no creyentes Y aprovechen bien el tiempo Su conversación debe ser siempre agradable y de buen gusto Y deben saber también cómo contestar cada uno No, 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 no. Es necesario Lo expones La palabra exponer Presentar Enseñar Mostrar No hermanos La palabra de Dios Nos habla No hermanos La palabra La palabra La palabra La palabra Por eso No hay fruto Nada Nada No hay cristianos No hay cristianos Eso no es cristianos Lo escuchamos La alegría En la iglesia Y cantar Donde leo Pero No lo creo Yo no lo creo Yo solo creo Por lo que voy viendo Amén 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 Oh Eso no es fruto Ese fruto lo condena a Dios Arreglalo con preguntas Que han juntado Fariseos y Jesús Las permitido Si te escajo Que casa fue Jesús Permitido Eso no es fruto Es fruto Pero del mal No es fruto del bien Porque el árbol bueno Da fruto bueno Y árbol malo Da fruto malo Cuando 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 No es fruto del malo No es fruto del malo No es fruto del malo Las pilas de los diez mandamientos Cúmplalo al pie de la letra No es fruto del malo 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 Eso no importa Reuniones generales de nuestra comunidad Dios No es fruto del malo Sin santidad Sin santidad Nadie verá al Señor Es importante Japanampe leer Hebreos Hebreos en su capítulo 12 Hebreos 12 Hacer Kapanampe leer Número 13 Actitudes Cristianas En el número 1 No dejen de amarse unos a otros como hermanos No se olviden de ser amables con los que lleguen a su casa Pues de esa manera sin haberlo algunos hospedaron O sin saberlo algunos hospedaron ángeles Acuérdense de los presos como si también ustedes estuvieran presos con ellos Piensen los que han sido maltratados ya que ustedes también pueden pasar por lo mismo Que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales Porque Dios juzgará a los que cometan inmoralidades sexuales A los que cometan adulterio Cuando ocurrió panique en el verdadero momento Lo que no es el Alberto Pero no con eso se van a salvar No con eso pueden agradar a Dios Amén Esa es la palabra hermano Ampaca mi gloria a Dios Ampau de acuerdo con la palabra Ah Dios Chitampecubitma utziju Dios Hebreos 12.14 La palabra vigilancia La palabra vigilante Adendo Amén Procuren estar en paz con todos Y llevar una vida santa Pues sin la santidad nadie podrá ver al Señor Procuren que a nadie le falta la gracia de Dios A fin de que ninguno sea como una planta De raíz amarga que hace daño y envenena a la gente Amén El mandamiento nuevo El mandamiento nuevo Amén 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 La gracia, cuando alguien, si la Palabra de Dios la amieses mucho, los obreros son pocos. Pero cuando Dios le dió sufrir, Procuren que a nadie le falte la gracia de Dios, a fin que ninguno sea como una planta de raíz amarga que hace daño y envenena a la gente. Llenar limpi las ramos de la gracia. La gracia que nos manda a la gracia. Pero a la gracia de Dios, Pero cuando Que sea Que sea dulce Lo endulza la vida La gente En un arrepentimiento Dios Copia Testimonio Amén Cuando antes Dios Dios Toda la pena Esta Esta Ya Ueno Las Son 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 El año 2015 2017 de Alexisüğü Leveana, el año 2015 de Asia, se saber en lo que todo el año se trata de la soledad y esto se trata de la soledad y se trata de la soledad desde el año 2014 se trata de la soledad no es solo como se envenenía y eses un gran resultado que se trata de ver a veces nuestras palabras son venenos hermanos amén por eso Dios oye un canto que quibichach la unción de Cristo sal de la tierra que sea o hazaam ojkujuyo uki'il tronohen rikas le malchua chulew kachalaa la tazamri tachana y cha tazamish chubjach le mensaj kishchare kishetbik re domingo marroquins petik cha dios kuchupo botech kongwa yahan kuchbetachu ok y con la palabra no hay pretexto y con todo su contexto nada kachalaa amén porque cuando yo predico predico con mi texto y con su contexto quien cijo ni claro con la palabra y el que endulce nuestra vida es Cristo el que endulce nuestra vivencia es Cristo antes cuando más Cristo chambra chambra aca kazleman oejka ane chnishop oejku anotin ku'anua chnishop con todo putzam gafak pa comido con todo rukas per kamik chikajiru tzotem alegrita chalaa cuando yo Cristo yo ane endulzar nuestra vida hasta shri hap chiki chnishop ane chpam como que si estuviera de novio chnishop ane 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. hermanos amados en el Señor por aparentar la apariencia eso es una mentira yo solo quiero hacer las cosas alineado con la palabra de Dios como te van a creer la gente no te van a respetar así que la palabra de Dios que van a exhortar hermanos por favor a veces tienen gente que se encuentran pero no es porque ellos están celosos de mí si el mismo Dios que van a creer los apóstoles de dos en dos ahora si van a creer Dios el mismo Dios que van a creer Pero el predicador, hay que tener cuidado. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no.